Cuatro miembros de la Comisión de Acusaciones comprometidos en la matriz de colaboración de López y Pinilla. Es muy posible que tenga que cambiar a gran parte los miembros de la Comisión de Acusaciones debido a lo que digan Stay de Pinilla y Olmedo López. Los decretos de Duster Quinn en la EPM revelaron que cuatro miembros de la Comisión de Acusaciones comprometidos en la matriz de colaboración de López y Pinilla. El señor Olmedo López ya mencionó en entrevistas al representante Guadir Manzur, pero dicen que en su matriz de colaboración mencionaría más nombres, incluyendo a varios miembros de la Comisión de Acusaciones. Se trataría de María Eugenia Lopera, Gloria Elisabaleta y Wilmer Ramiro Carrillo. Según Pinilla y López, estos cuatro representantes a la Cámara, miembros de la Comisión de Acusaciones que investiga al presidente, estarían comprometidos con los dineros y contratos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Los principios se concretarán pronto y sabremos quiénes son todos los implicados en este escándalo, así como las pruebas, por supuesto. Sin embargo, lo más correcto es que al menos estas personas de la Comisión de Acusaciones den un paso al costado, porque no deben ni tienen la autoridad de investigar al presidente ni a ninguna forada.